Este es otro entretenido y cortito ejercicio de diagramas de esfuerzos característicos. Muy pedagógico, les recomiendo encararlo. Es una sola viga que está empotrada y tiene solamente fuerzas concentradas. Vamos, háganlo que les va a hacer aprender bastante y practicar los conceptos. No consta de números, solamente son variables. En cuanto a A, en longitudes y en cuanto a P, en cargas. Así es como les van a dar los resultados, en función de A y en función de P. Vamos. Y con este hermoso paisaje los dejo para que intenten hacer el ejercicio. Vamos, parenlo, háganlo tranquilo. Es algo que ahora, en unos segundos, lo encargo yo. En este caso, no es imprescindible calcular las reacciones para construir los diaramas. Porque podemos ir analizando hacia un costado o hacia el otro. Y como el apoyo donde estarían las reacciones está en un solo extremo, podemos empezar en el otro. Por ejemplo, podemos ir avanzando de izquierda a derecha, desde A, B, C y D. Y ir mirando todo lo que queda a la izquierda. Está todo con letras, ¿no? O sea, no hay números. Hay que hacerlo en función de las letras que hay. Las luces son A. A, A y A. A entre AB. A entre BC. A entre CD. Las fuerzas son P, 2P y 3P. O sea, que lo dibujé a una escala de P igual P sobre centímetro. O sea, cada centímetro... Claro, en cada centímetro hay una P. La de 2P estará en 2 centímetros. La de 3P en 3 centímetros. Bien, entonces yo puedo analizar, para hacer el diagrama de corte. En A, bueno, sabemos que la terna que usamos es los X positivos hacia la izquierda, los Y positivos hacia abajo. Entonces, en el punto A, P sería positivo, o sea, que va para abajo. ¿Ven? P positivo o para abajo. Luego, entre A y B no hay carga, por lo tanto, entre A y B es constante. Luego, en B, o sea, llamé A, A', B, B', porque en verdad la viga es esa. Pero la estamos dibujando en otro lugar, porque si no es un lío, se juntan todas las líneas. Entonces, como que, vamos a llamarlo, como que no es B tampoco, porque no es el mismo punto, entonces es un B'. Bueno, cuando llegamos a B', nos vamos para arriba, 2P. Con un P llega hasta el eje de la viga, con otro P llega hasta menos P. ¿Ven? Sube 2P. Después viene constante hasta C y baja 3P, porque es positivo. Baja 3P, o sea, que llega al 2P positivo. Después, no hay carga, sigue constante y al final, bueno, tiene que cerrar el circuito, como digo yo, en el punto D. ¿Por qué? Quiere decir que no calculamos las reacciones, pero sabemos que la reacción en D tiene que valer 2P. Así que todo lo que está por debajo es positivo, todo lo que está por arriba es negativo. Bien, es un lindo ejercicio de deducción también. Bien, y bueno, vamos al de momentos. El momento en A tiene que valer 0, porque a la izquierda no hay nada. Por eso empezamos a segunda 0. En B, el momento va a ser P por A. Y como gira antihorario va a ser negativo. Menos P por A en B segunda. En C, el momento sería menos P por 2A más 2P por A. Menos P por 2A más 2P por A es lo mismo. O sea, y uno es contrario al otro, así que 0. Acá está. Menos P por 2A más 2P por A igual a 0. Y después, en D, el momento va a ser menos P por 3A más 2P por 2A menos 3P por A. Acá lo tengo. Menos P por 3A más 2P por 2A menos 3P por A. O sea, juntamos, tenemos P y A estar en todos. Tengo menos 3P por A. Más 2 por 2A más 2 por 2, o sea, más 4P por A menos 3P por A. O sea, en total tenemos menos 3, menos 3, menos 6. Más 4, menos 2P por A. Y entonces lo dibujamos ahí, menos 2P por A. Y ya estaría el diagrama de momentos. Con esto podemos calcular las reacciones. Ya sabemos que la reacción en el empotramiento, entonces dijimos que era una fuerza hacia arriba en D, de valor 2P, y un momento sería positivo de 2PA. Ese sería el valor del momento en el empotramiento positivo de 2PA. Bien, terminado el ejercicio. Gracias por ver el video. Y ya está. Gracias por ver el video